Hola, un placer saludarte. Fantástico. Por favor, voy a tapar un poco por si viste. Bueno, Sol Pérez con un jugador de River. Es lo que se supone que está de novia con un jugador de River. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué no? De 21 añitos. Parece ser que tiene. Ah, ¿Esequiel Palacios? Dicen. Ah, mirá vos. Ella no lo confirmó. Ella confirmó solamente que es un jugador de fútbol. Que está soltero y que es muy joven. Sí. Yo te digo, depende del rendimiento de los próximos partidos, te digo. Ah, bueno. ¿Te gusta la parejita que hacen? No. ¿Correcto? ¿Pero por qué? Porque tiene que jugar al fútbol. Porque le va a afectar a la... Bueno, vos qué sabés, por ahí juega mejor. Lo que pasa es que se hizo fama de príncipe, por eso Palacios es así. Ay, es muy triste lo que estoy escuchando. Dale. Bueno, le pegó un tubazo, claro. Porque parece ser que ayer contábamos que habían dicho... Bueno, el de Hunter Verde dijo, Mariano Martínez, que había sido maltratado por una actriz que le tenía que pegar un cachetazo y le pegó. Dale, que dale, que dale, que dale, dale. Bueno. ¿Quién era? Salió un periodista a decir que él creía que era Julieta Ortega y ella lo llamó por teléfono. Mariano Martínez, Julieta Ortega, lo llamó por teléfono para aclararlo tanto. Bueno, no era Julieta Ortega. No, 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 no. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No se sabe. ¿Quiénes son? No se sabe. La verdad está más cerca. Me caigo. Como aventura. Esto se lo pregunté yo a Nicolás Cabré. ¿Vos sabés cuando empezó? Claro, cuando empezaron juntos en Sugar, yo dije... Me tocó ir a hacer una nota y se lo pregunté. ¿Por qué no? No le cayó bien la pregunta porque... Donde pone el ojo. Claro. No voy a dar ninguna explicación. Hay muchos antecedentes de Nicolás Cabré que se ha enamorado de alguna compañera de trabajo. ¿Vos? En este momento están los dos en Sugar. Están... Ahora reestrenan. Están los dos solitos. Solteros. Son jóvenes. Son lindos. Están ahí haciendo varias escenas juntos. ¡Mmm! Y ya está. Cuando las provoca, ¿no? Pero... Se viene la nueva tira de Cabré, ¿eh? Pero, sí, se viene la nueva tira. Eh... Mi hermano es un clon. ¿Se llama? Sí. Es un... Sí, es un hombre muy envidiado Cabré como Mariano Martínez porque tienen... Han tenido novias muy lindas, así que hay que decir... Tiene un prontuario como... Un caché. Es un hombre. Pero hacen linda pareja, ¿o no? La verdad que sí. La verdad que sí. Son los dos lindos, chiquitos. ¿Por qué no? Menuditos. ¿Viste? Bueno, muy bien. Nos gusta la pareja. Queremos esa pareja y queremos ir al casamiento. Fabián Yanola y la ex de Ale juntos. ¡Ay, qué lío! Es que, bueno, sí. Parece ser que Fabián ya no las separó y que ahora está soltero y que esa es la Madavella, la que estaba con Matías Ale y que ahora estarían viviendo un romance. Tomá la voz, dámela a mí. Sí. Sí. ¿Les gusta la pareja? Sí. 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 ¿Están felices? Sí, ellos son felices, claro. Sí, sean felices. Exactamente. ¡Feliz cumple! Ricardo Mollo lo dijo hoy Fernando Molinero. ¡Que los cumple! ¡Feliz! ¡Que los cumple! ¡Feliz! ¡Que los cumple! No puede ser. Se puede ser rockero y estar bien. Muy bien. Son las nueve de la mañana, 12-2 la temperatura. Es viernes y estamos todos muy contentos. El horno no está para mucho.